Saludos para todos, les habla su amigo arroba naupuku y este es el Hive Open Mix semana número 119 En esta ocasión tenemos el tema de la semana que es Prejuicio Y justamente les traigo una canción de mental extremo que habla del mismo tema Es una canción original, letra, música, bajo, guitarra, todo por mi persona y la batería Spawn Drummer está invitado aquí, espero que les guste y aquí les va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!